Señor, a la fecha, a la fecha, José María, cuando se escondidió a esa vida. A la fecha, a la fecha, los venidos, de que ven la carrera para mi niño. A la fecha, a la fecha, los venidos, cuando gritos lamentan que las venidas. A la fecha, 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 con Dios eres un hijo y nadie sabría. En el nombre del Padre, juntivo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, cantan a Dios con gratitud y de todo corazón, alégrense siempre del Señor en la noche santa en quien ha sido salvador del mundo. y que su paz esté ahora y siempre con cada una de ustedes. Vamos a disponer nuestro corazón como el huilde que se le debería, reconociendo simplemente nuestros pecados para poder recibir al Señor que viene a nosotros. ¿Tú que siendo grande te hiciste pequeño? Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, que siendo fuerte te hiciste pequeño, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, que un Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, adóñame por los pecados que nos lleven a la vida eterna. Glorifiquemos al Señor que viene a nosotros, nacido en el que se le debería. Glorifiquemos al cielo y en la tierra, a los hombres que amamos el Señor. gloria, 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 gl Dios Padre, el modo poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, hasta los hombres que ama el Señor. Señor, Señor, hijo único Jesucristo, Señor Dios, por tierra de Dios y por el Padre, como quien le quitarse al legado del mundo, desde fiel ante nosotros. Tú, que me quitas del pecado del mundo, antiende nuestras súplicas. Tú, que me quitas el pecado del mundo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, para los hombres que ama el Señor. Señor, solo tú eres santo, solo tú, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, gloria a Dios, 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 gloria a que después de haber con nosotros en la tierra los misterios de esa luz podamos también gozar de ella en el cielo por nuestro Señor Jesucristo y Hijo que contigo tu y reina en la unidad de la vida y tu santo por los siglos y por los siglos Amén Lectura Lectura del libro de Isaías Por amor a Dios no me caeré Por amor a Dios no me caeré No me caeré Hasta que me rompan su justicia como una luz de agua Y su salvación como una noche encendida La gracia de Dios no me caeré La gracia de Dios no me caeré Todos los bellos de la luz de Dios Y tú serás llamada con un nombre nuevo puesto en el nombre del Señor Serás en el pie de la zona del amado Señor Una diadema que habla en las palmas del Dios No te dirás más abandonada No te dirás más a tu tierra de la capital Sino que te llamarás a tu tierra de la capital Y a tu tierra de la capital Te alabamos Señor Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 enseñar Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. por lo que donde se adotaba no había lugar contra ellos. En esa región, acampaban los doctores, y vigilaron a todos los huevos de baños en la nación. De pronto, se le apareció el ángel del Señor, y al nombre del Señor murió por sus hijos. Ellos sintieron un gran dolor, pero el ángel, no teman, le traen una buena gracia, una gran alegría para todos los pueblos. Hoy, en la ciudad de Madrid, se ha nacido un salvador, que se crecía el Señor, y entonces se tiraba el señal, y encontraron los niños que se han nacido por sus malianzas, y acampaban con el sereno. y como que el ángel, apareció el árbol, y el ángel, 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 que no se ha nacido por él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Muy feliz Navidad para todos! ¡Qué hermoso es el Espíritu y el Espíritu! Lo importante es que no perdamos esa mirada contemplativa y esa capacidad de asombo ante el misterio de esta noche sana, ante el misterio de este niño y de los pobres que venimos a adorar. Por eso, yo quisiera que un buen lugar reflexionemos sobre esta noche, esta noche de salvación. ¡Qué hermoso es saber que también en la noche el Señor nos salva! No solo en los momentos radiantes, sino también en los momentos difíciles. En la noche el Señor nos da la salvación. Hay un beso himno y todo el himno que cambia como en la noche sucedieron grandes cosas. Fue la noche cuando el pueblo de Israel salió de la claritud de Egipto. Fue la noche cuando nació el Salvador, el niño Dios. Se hizo de noche cuando murió Cristo en la cruz. Y también en la noche santa se dio la resurrección. Es por eso que tu noche y mi noche es la noche de tantas situaciones de dolor que se viven en el mundo, por la violencia, por la guerra, por el odio. O esa noche que vivimos también en nuestra patria, una crisis tras otra, por tantos momentos de desaliento, por la nación. O esa noche que vivimos en nuestra familia, hoy hay tantas enfermedades que nos preocupan, que nos agudian. A veces la pérdida de fe, la separación de la familia, la pérdida de seres queridos, la amenaza de seres queridos, la amenaza de una enfermedad, tantas situaciones en que a veces se desespera que en nuestro hogar se hace de noche. Y la noche que a veces hay en nuestro corazón, como ha seguido el perinuado, por estar desanimados, desanimados, por tantas realidades que a veces nos hacen sentir que también en nuestro corazón estamos de noche. Y es en esa noche donde hoy tiene que brillar la luz. En esa noche, en tu noche y en la vida. En nuestra noche tiene que brillar la luz, esta luz radiada, que nos viene por el niño nacido en fe. Y nos viene en un niño. ¡Qué hermoso es contemplar el niño! ¡Qué hermoso es descubrir que el Señor nos tiene regalar su gracia a través de la vida y de la vida de un niño! La vida de un niño nos llena de esperanza, nos llena de gozo. Y es por eso que tenemos que contemplar a este niño y al contemplarlo a él, de ser un sí grande a la vida. A esta vida, lo que más a veces es descargada, desgraciada. Esta vida es muchas veces más que cumplirla con un regalo, con un don. Tanto la vida es una amenaza de la cual habría que defenderse. Pero la vida es un don. Siempre es principio de una solución. Siempre es un regalo de Dios. Y por eso hoy, al celebrar la realidad, no solo es que abrimos nuestro corazón para que brille su luz en las tiempas del interior, sino que al mismo tiempo le decimos que sí a la vida de este niño. Y diciendo la vida a la vida de este niño que sí, estamos diciendo que queremos defender la vida del niño por nacer, la vida de los pobres, la vida de los pobres, los bien descargados por las emociones y las locas, la vida de los pobres, la vida de los pobres. Le decimos que sí a la vida. Abrazando ese pesebre en el que vemos en nuestra vida diaria. El pesebre se hace presente hoy en la casa de las grandes ciudades. El pesebre se hace presente en medio de los barrios de nuestras ciudades. El pesebre se hace presente en los hospitales y en tantos lugares donde vemos esos niños, esas familias, esas personas que están sufriendo, que están necesitadas de ser recibidas a las familias amadas. La noche, el niño y la esperanza. La esperanza dentro de lo que tenemos que tener todos, la esperanza que no está formada en un medio optimismo como si fuera su tratada de un estado anímico y que se logra en los necesarios de la verdad. No. La esperanza que se haga es un don, es una bendición local. Y creemos que el Señor concede este don. Si en verdad es el lugar en nuestro corazón. Que tu corazón, que mi corazón sea un deseo. Que tu familia o hogar sea un deseo. Que nuestra patria sea un deseo. Que nuestra patria sea un deseo. Y para que nazca el niño Dios y venga a visitar las primeras y la comunidad del mundo. Gracias. 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 Yo recoguerdo gracias a Dios por Cristo escúchanos en amor. Por Cristo escúchanos en amor por la Santa Iglesia. Para que pueda anunciar la esperanza entre nosotros a todos los otros que tenemos, Por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestra alma, para que sus habitantes nos reconozcan como los verdaderos hermanos y los solos, y así reine la justicia, la fraternidad y la solidaridad. Por Cristo, escúchanos, Señor. Para que nuestro país siempre se le tinte a favor de la vida. Desde su concepción, pasando por las distintas etapas a acasionar a su final natural, dejándose en efecto el protocolo sobre el amor, recientemente establecido por el presidente de la nación. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por las patrullas, para que encuentren en Cristo la fuente de la humildad y el amor entre sus viviendas. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por Cristo, escúchanos, Señor. Y así, como se ha hecho un gran 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 Gracias.